Hola, soy José Chamot. Los invito, amigos, a unirnos por Lautaro, ya que tiene un problemita de salud y necesita la ayuda de todos nosotros. Los convoco el 15 de enero a las 4 de la tarde en la Plaza Salto Grande. Vamos todos a unirnos por Lautaro. Invito también a las autoridades a que se unan, ya que es responsabilidad de todos como sociedad. El 15 de enero a las 4 de la tarde en la Plaza Salto Grande. Los esperamos.